Amigos de Lé por Gusto, estamos en otra entrevista en vivo y tengo el placer de presentarles a Víctor Rosada Andrade, él es escritor arequipeño y va a presentar su primera novela, se titula El sueño de Cerbero, que acaba de editar su numérica, yo tengo acá la carátula, se los muestro, ahí también la está mostrando Víctor, y se presenta mañana, sábado 25 de mayo a las 7 de la noche en la librería SBS de San Isidro, con los comentarios de los también escritores José Carlos Sirigoye y María José Caro. Víctor, bienvenido. Y gracias por la invitación. Te has licenciado en Economía Política, en Psicología, tienes un máster en Administración de Negocios, todas ellas en universidades extranjeras, en Estados Unidos, en México, en España, profesionalmente estás vinculado al gobierno empresarial, la primera pregunta es, ¿por qué entrar al más incierto de los terrenos, que es la literatura? Bueno, porque es una cosa que siempre he creído desde chiquito, desde que estaba en la secundaria, con mis amigos, que digamos, tenía un amigo que le gustaba una chica y sabía que me gustaba escribir, y me decía, oye Víctor, ¿podrías escribir una carta para yo mandársela a ella? Y yo decía, ya, yo te la hago. Y salían bien, inclusive me pagaban. Entonces, siempre tuve este bichito de escribir, ¿ok? Entonces, pero también está el tema familiar que me decían, mira, si te gusta escribir, pues hazlo primero como si fuera un hobby, pero ten tu carrera, estudia esto, consigue una chamba, que no sé qué cosa, ve ahí, manténlo en la escritura como aparte. Pero siempre tenía el bichito, entonces desde la secundaria intentaba escribir novelas, pero comenzaba y las votaba, comenzaba y las votaba, hasta que estaba tal vez en el segundo año de universidad, donde dije, Víctor, si es que quieres escribir, escribe y no pares hasta que tengas una novela. Y así lo hice, así escribí mi primera novela. No esta, porque escribí otra que sigue manuscrito, esta es la segunda. Entonces, espero algún día publicar la primera novela que escribí. ¿Por qué esa decidiste no publicarla? Más fue decisión del editor de José de Zornomérica, porque le di los dos manuscritos. Le dije, mira, aquí tienes. Entonces, me dijo, mira, ¿sabes qué? El sueño de Cerbero podría tener más pegue, primero. Entonces, veamos cómo te va con el sueño de Cerbero y de ahí vamos a ver si es que publicamos, se llama Bellavista, la primera novela. Entonces, vamos a ver. Mira tú. Bueno, el sueño de Cerbero, el título de esta novela, alude obviamente al personaje mitológico griego, al guardián del infierno, es un perro de tres cabezas, un gran cerbero, y ha sido presentada como una suerte de thriller. Sí. Esta novela, ¿no? Exacto. Y quería comentar, bueno, porque no quisiera tampoco arrimarles la fiesta que en la zona no han leído el libro, pero bueno, ahí el suspenso es el eje de esta novela. Y si bien es cierto que por razones sentimentales, emocionales, decides ambientarla en Ciudad de México, esa también a su vez es una propuesta arriesgada narrativamente, porque están los diálogos, la visión de una ciudad distinta, para ti muy cercana porque has vivido en México. Y por otro lado, también contabas que parte precisamente de una imagen, esta novela de un paseo, un parque y ver a alguien paseando a tres perros. Sí. ¿Podrías comentarnos un poco sobre esta decisión de ambientarla en México y mandarte con los diálogos y ese te apegó un poco el acento mexicano? Sí, 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 definitivamente. Mucha gente me dice que sigo con acento mexicano. Pues mira, fue en especial una de las razones por las cuales decidí ambientarla en la Ciudad de México porque quise, quiero tanto esa ciudad que yo dije no quiero olvidarme, no quiero olvidar de los lugares, de los parques, de la comida, inclusive de la comida. Entonces dije, si es que voy a escribir esta novela y todavía que proviene de esta imagen que se me ocurrió en un lugar de la Ciudad de México, quiero que me sirva para que en el futuro yo pueda arreglar esta novela y recordar exactamente por las calles donde caminé, los parques donde caminé, las cosas que comí. Entonces esta novela funge en muchos usos. Uno de esos usos es un uso muy personal, que es ayudarme a nunca olvidar esa ciudad que tanto quiero. Entonces inclusive, justo estaba comentando con otras personas que esta novela se puede utilizar una especie de guía turística para que una persona que no conoce el DF pueda agarrar ciertos capítulos y leer bueno, esta persona se bajó de este metro, camina a cuatro cuadras, después voltea a la izquierda y llega a este parque y puede seguir exactamente los mismos pasos del personaje porque inclusive los nombres de las calles, los parques, todo es exacto. Y sabes que regresé al DF en octubre del año pasado por primera vez en siete años y los lugares, digamos las taquerías o personas que vendían comida en ciertas esquinas siguen ahí. Entonces una persona puede inclusive comer los platos que se mencionan en esta novela. Y funcionalmente la historia también está relacionada con la violencia, ¿no? Hay una parte en la que el policía reporta, ¿no? Hoy ha sido un día tranquilo, hemos tenido solamente seis homicidios. Claro, pero tú sabes que yo considero que el DF puede ser tan violenta como cualquier capital de América Latina. Es más, yo en cuatro años y medio que viví en la Ciudad de México yo nunca presencié algún acto de violencia, ni siquiera robos, algo por el estilo, para nada. Entonces, en cuestiones por violencia, pues esta historia ha podido llevarse a cabo acá en Lima, en Buenos Aires, en cualquier sitio. Solo hay una mención sobre la violencia que habla sobre la guerra del narcotráfico. Este, que cuando llega a un número que era 50 mil, porque justo antes de yo irme de México habían llegado a 50 mil muertos por la guerra del narcotráfico. Pero eso más se lleva a cabo en el norte de México, Ciudad de Frontera. A ver, ¿cómo hablar de la novela sin espoilear demasiado o nada a los que están viendo esta entrevista? Porque la idea es que... Ajá. Lo que puedo decir en primer lugar de El Sueño del Cerbero es que uno de los méritos de tu novela, que es la primera que publicas, que es la primera que has escrito, es el manejo del suspenso. Ajá. Al cine, o ahora a la tan onda, pues, de las series. Sí. Entonces, quería saber en qué te apoyaste literariamente, por un lado, y en el cine visualmente para construir este escenario. Pues, ¿sabes qué? Yo me considero un escritor que es muy visual en el sentido de que yo tengo que imaginarme las escenas. ¿Ok? Entonces, yo quise escribir una novela que tenga componentes de miedo, porque yo siempre he dicho que uno de los sentimientos más difíciles que se puede conseguir a través de la literatura es el miedo. Entonces, yo me apoyé muchísimo en qué clase de película estaría viendo para que me cause ese sentimiento, esa expectativa de qué va a pasar. Y literalmente, cuando trataba de crear un párrafo o un segmento de esta novela, trataba de cerrar los ojos y visualizar esto es lo que quería escribir. Entonces, por eso hay ciertos grados de cuando comienza la novela, que comienza en el parque, la luz, los ruidos, las tiendas vacías. Era exactamente porque yo no quería comenzar a escribir sin antes visualizarme perfectamente como si fuera una película del frente mío. Sí, se nota ese inicio así, pausado. Entonces, se retrata un clima, un momento, ¿no? La imagen, ahora que estás haciendo el paralelo con el cine, como el inicio de una película que empieza, ¿no? Un plano general de la ciudad, los autos que vienen y van, la calle, el parque, si está lloviendo. Sí, yo soy muy visual. Yo todo, cada vez que escribo, yo primero necesito imaginarme como si estuviera viendo una película, la escena. Si no, no lo tengo sumamente claro. Inclusive, cómo los personajes están vestidos, qué tanta luz hay, qué ruidos están afuera de la ventana, todo eso. Si no tengo eso claro, no comienzo a escribir. A mí me encanta la ciencia ficción. Es más, siempre cuando trato de escribir, siempre trato de escribir con tonos algo fantásticos, como que no todo es real, real, real. Porque siempre he dicho, ya tenemos mucha realidad en nuestra vida para seguir escribiendo sobre la realidad, en mi caso. Entonces, yo utilizo escribir para salirme un poco de lo que está pasando en mi vida. Sacar el provecho de la creatividad, de la imaginación que tiene uno. Y también eso lo utilizo para seleccionar películas. A mí me encantan películas de ciencia ficción. Inclusive hay películas de Marvel. Estaba emocionadísimo cuando salió la última película en el estreno. Bueno, entonces me gustan estas obras de cine que tratan de exprimir la realidad. Películas que crean un mundo, un mundo aparte del nuestro. A ver, nuevamente estoy con esta idea de no espoilear, pero hay que contar algo. Contemos. Es un thriller, ¿cierto? Sí. Está ambientado en Ciudad de México. Sí. Y hay una... El eje de ahí, también que da título opuesto a la novela, es la muerte. Es el que trata de la presencia de algo o de alguien que estimula o obliga... A que ciertas personas que cometan crímenes. Crímenes. Sí, sí, sí. La muerte es un tema sumamente importante para mí. Porque yo creo que cuando una persona comienza a pensar en su propia muerte, comienzan a pensar en las grandes preguntas de la vida. Que es, ¿no? ¿Por qué estamos acá? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Cómo tengo que llevar a cabo mi vida? ¿Qué decisiones debo tomar? Y todo, ¿no? Se empuja cuando uno comienza a pensar de que, caray, tengo mis días literalmente contados. Porque todos acá vamos a morir. Entonces, es la muerte que empuja a esos grandes temas, ¿no? Y por eso siempre la muerte es un tema importante en lo que escribo. Yo te hacía mención hace un rato a esta propuesta riegada de ambientarla en un país. Sí. Y pensar el ideolecto, la manera de hablar de una comunidad distinta. Sí. Por cómo se lee desde aquí, ¿no es cierto? Porque uno, al leer los diálogos, te confieso que uno, o yo, inmediatamente recreaba buenas situaciones de las series o películas mexicanas. Sí. Los diálogos, estos giro, hue, chinga, etcétera. Sí, 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 sí. Y más palabras típicas de México que nos han llegado a través de esos... Sí, claro. O sea, del cine o de la serie o hasta de las telenovelas. Claro, claro, claro. Sin embargo, la novela gana mucha complejidad, cosura, en el desarrollo psicológico de los personajes, ¿no? Sí. Es decir, al desarrollar qué ocurre o en la cabeza de cada persona que tiene la relación con este ente. En ese sentido, ¿cómo fuiste armando la estructura de esta novela? Pues, de verdad, salió muy natural porque inclusive yo creé la estructura de esta novela será en un mes. O sea, la estructura de cómo se iban a llevar a cabo la historia en términos lineales que iba a pasar después de esto, como si fueran unas escenas de una película. Eso lo hice en tres meses y salió sumamente natural. Inclusive, porque tú sabes que esta novela se creó cuando se me ocurrió esta escena del parque que había pasado un asesinato y de ahí simplemente me comencé a hacer preguntas, ¿no? ¿Quién es esta persona que acaba de asesinar a quién asesinó y quién es este ente? Y esa respuesta a sacar una estructura de la novela será en tres meses. Y tú sabes, porque acabas de hablar sobre las cosas que llegan de películas mexicanas y todo esto, tú sabes que hace un mes estaba en Lima y estaba caminando, pues, buscando un restaurante justo de comida mexicana y, pues, estaba caminando ahí la noche y me encontré, me topé con un grupo de niños y uno de los chiquitos era de siete años, otro año, le dice ¡Oye, no mames! Al otro chiquito yo decía Mira, qué interesante y qué chévere, ¿no? Que poco a poco los latinos comenzamos a agarrar cosas de ciertas, de otros países y los comenzamos a hacer nuestros, ¿no? Y yo creo que también leer una novela ambientada en México por un peruano, ¿no? Y que tal vez esto sea leído por un argentino como que eso, como que apoya a esta unión latinoamericana de que muchas personas hablan de que tiene que ser una cosa que se tiene que llevar a cabo, ¿no? De distintos términos más unidos, cada vez más. Y es cierto, bueno, Chamba, Chela, que está tan ya incluida ese vocabulario acá, peruano, menino, son mexicanismos, ¿no? Chévere no es una palabra que se creó en Perú. Es una palabra que se creó en Colombia y en Venezuela, ¿no? Es más, yo me acuerdo la primera vez que escuché chévere en la palabra chévere en un programa cuando tendría pues siete años y se tenía que explicar qué significaba chévere. Y ahora pues todo el mundo pues dice chévere y nadie duda. Sí, claro que esto es peruanismo. Sigamos soltando algunas líneas. Soltamos. Estamos hablando de un thriller con, digamos, dos personajes principales donde está Santiago, Diego, hay antes otra, pero está una doctora. Sí, doctora Huerta. Y así podría pintar realmente como un thriller con un incurriente, pero hay otro elemento ahí, si queremos llamarlo paranormal. Exacto. La diferencia de un ente, algo que es la que empuja y precipita las acciones de estos personajes. Que siempre se presenta con tres perros y ahí viene el nombre. Ahí viene el nombre. Este elemento añadido, lo paranormal, bueno, acabas de mencionar hace un rato que te gusta mucho la ciencia ficción. Sí, sí, sí. ¿Te remitió algo en concreto, alguna... Es que este ente de los tres perros es una analogía. Es una analogía a un proceso psicológico que muchas personas tenemos, que es ciertos bloqueos que tenemos en nuestra mente para no querer recordar ciertas cosas de nuestro pasado que tal vez nos causaron cierto tipo de traumas, ¿no? Entonces, más que una copia o inspiración de otras películas o libros que he leído, este ente de los tres perros lo utilizo más como una analogía para ciertos procesos psicológicos que muchos de nosotros tenemos. Es más, yo creo que todo el mundo tiene esto de que vivimos ciertas cosas y nuestro cerebro, pues, las bloquea. De cierta forma, porque, pues, supuestamente nos... Pues, nos... Es difícil para nosotros recordar esas cosas. ¿Cuáles son tus referencias literarias? ¿Gostaría que nos compartas tu jugo o tu... ¡Ay! ...bagaje como lector? Pues, mira, yo desde que regresé a Perú, este... Me he enfocado en la era de muchos escritores peruanos. Este... Digamos, desde... Últimamente Renato Cineros, Jeremia Azgamboa, María José Caro, José Carlos Yrigoyen. Estos dos últimos van a estar presentes en la presentación del libro. Este... No... Recién hace un año leí Abril Rojo, de Rocanliolo. Últimamente leío, digamos, a Daniel Alarcón, Faverón, Convivir Abajo. ¿Qué tal novela? Es un novelón. Este... Entonces, sí, últimamente estoy enfocado en leer a escritores peruanos. Esta, iba a decir que era tu primera novela, pero en realidad es la segunda. Sí. La primera en ser publicada. Sí. En este proceso de escritura de quizás la anterior novela y esta, ¿cuál ha sido el principal aprendizaje que has tenido? No rendirse. O sea, de verdad, es cliché, ¿no? La típica cosa de que dicen, no, que si escribes una novela, un montón de editoriales te van a decir, no, te van a mandar a volar, pero uno tiene que continuar. Y es que aprendí una cosa, ¿no? Para las personas que están interesadas en escribir. Es decir, el hecho de que no seas tan buen escritor en este momento no significa que lo siga haciendo mañana. ¿Ok? Porque incluso he encontrado en mi computadora textos que yo he escrito como hace 12 años, 13 años y decía, ¡qué malos textos! ¿Ok? Pero si es que una persona se queda estática y dice, esto es lo máximo que puedo escribir yo, este, pues no va a evolucionar, ¿no? A pesar de que muchas personas te siguen choteando, eso no significa que uno tiene que dejar de escribir. ¿Ok? Puede escribir una novela, pero una persona no tiene que estar obsesionado con esta novela, ¿ya? Y si es que la chotean, es que tú eres mal escritor, no. Simplemente, esta novela manténla ahí y sigue escribiendo, sigue escribiendo. Porque me he dado cuenta de una cosa, que yo sea escritor no significa, no es el hecho por qué he escrito esto. Si yo soy escritor, es porque yo tengo la habilidad de escribir. ¿Ok? Y esa habilidad nunca es estática. Siempre voy a estar tratando de mejorar y mejorar y una persona mejora escribiendo. Entonces, una persona que ha escrito algo no tiene que obsesionarse. ¿Ok? Si te chotean, no importa, sigue escribiendo, sigue escribiendo, porque nunca va a ser el mismo escritor. Y eso aprendí. ¿Y ahora estás escribiendo una otra novela? Sí. Bueno, acabo de terminar un libro de relatos, todos inspirados en Arequipa. Porque justo hablábamos de que regresé a Arequipa hace dos años y una de las mejores formas para conectarme con mi ciudad fue escribiendo. Entonces, pues investigué sobre la historia de Arequipa, leyendas de Arequipa y demás. Y inspirado en todo eso es que escribí este relato. Entonces, las he mandado de editoriales hace un mes. Entonces, si están escuchando, algunos de los editores editoriales que les ha llegado este manuscrito, por favor, no le he hecho té. Finalmente, bueno, acabemos el estilo de leer por gusto. Háblanos de cinco libros que te hayan gustado. Ya. Que como lector te hayan marcado también. Bien. Justo, ahora en la tarde estaba pensando el libro de Bolaño, este, Detectives Salvajes. ¿Recurre México? Sí, efectivamente. Es un librón. Y, pues, voy a repetir los mismos que me encantaron estos dos últimos años. Que es La distancia que nos separa de Renato Cisneros, Contarlo todo de Jeremías Gamboa, Faverón con Vivir Abajo, María José Caro, Tengo algo malo. Y, este, y José Carlos Sirigoyen. Esos serían los cinco escritores que me han encantado que he leído en los últimos, desde que regresé. Pero. Bueno, Víctor, muchas gracias. No, a ustedes. Víctor Rosada presenta mañana, sábado, 25 de mayo, a las 7 de la noche, en librería SBS San Isidro, Lima. Con los comentarios de José Carlos Sirigoyen y María José Caro. El sueño de Cerbero por su numérica. Está, entiendo que ya está en librería. Sí, 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 ya está en librería. Ahora en Lima solo se está vendiendo en SBS. Sí. Me dañada buena la presentación. Exacto. Me esperaba conversar más contigo sobre el libro. Los espero. Gracias. Gracias.